Al conmemorar el 105 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que esta lucha es un precedente de que los mexicanos decidieron construir el porvenir del país a partir de la ley y las instituciones. Al encabezar la entrega de condecoraciones y ascensos a las Fuerzas Armadas en el Campo Marte, el Ejecutivo Federal dijo que la comunidad de países reconocen los cambios de fondo que en este momento realizan los mexicanos. Reconoce nuestra decisión para romper ataduras y eliminar barreras para desplegar todo el potencial de México. Distinguirnos positivamente en el actual entorno económico internacional, marcado por el bajo crecimiento mundial y la volatilidad de los mercados financieros, es clave para que México siga creciendo y generando oportunidades para su población. En este contexto, el primer mandatario manifestó que los países que hoy brindan una mejor calidad de vida a sus habitantes son aquellos que han sabido transformarse por la vía institucional. Esto nos confirma que en la evolución de las naciones y en la evolución de las mismas los hombres son importantes, pero las instituciones son imprescindibles. En nuestro caso, México vive un profundo proceso de transformación nacional que no ha partido de cero. Los cambios que estamos logrando han partido de la base institucional legada por las generaciones que nos antecedieron. Durante el evento, el presidente Peña destacó el valor y la lealtad incondicional que han mostrado las Fuerzas Armadas siempre que la patria los necesita. Finalmente reconoció el valor y heroísmo de los veteranos que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial, el Batallón 201. Mención especial, merece la distinción a integrantes del legendario Escuadrón 201, quienes hace justamente 70 años regresaron victoriosos de Filipinas luego de participar en la Segunda Guerra Mundial. Con información de Araceli Rivera, Notimex.